Música 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 Se llama Sola, oye Inge, échame un copito de monitoreo en este micrófono. Concesión Corona, un saludo, échale Javier Cortés, Eduardo Hernández, Sola, yo me quedé. Concesión Corona, un saludo, échale. En mi corazón, tú me dijiste que no lo querías, no Y yo te di pa' aquí, si te entiendo yo no puse nada por ti Tú sabes, no, déjame querer, por un palo de tu amor en mi corazón Oye, tú de la excepción, no, no, no dijiste que va a faltar Tú sabes, no, déjame querer, por un vacío en mi corazón Y yo te di pa' aquí, si te entiendo yo no puse nada por ti Tú sabes, no, déjame querer, por un vacío en mi corazón Y yo te di pa' aquí, si te entiendo yo no puse nada por ti Y yo te di pa' aquí, si te entiendes, te entiendes, te entiendes ¡Suscríbete al canal!